El jefe de la OMAP, Rafael Sánchez Magán, informó sobre la exitosa campaña médica realizada recientemente, que benefició a muchas personas con discapacidad. En su declaración destacó los logros alcanzados durante la actividad y anunció una nueva colaboración estratégica con INCAMAY, una organización que ofrecerá servicios médicos especializados en diversas áreas de la salud, para continuar mejorando la atención a este grupo vulnerable. Antes de estar aquí, justamente aquí en mi oficina, para poder así ver el avance que estamos haciendo a través de la Moispreis de Santiago de Cao, nuestra población es vulnerable, pues no, sí, con decirte que ya retomando las labores con fuerza, ya la semana pasada hemos justamente ya, después de haber reprogramado una campaña que teníamos con la red de ASCOPE, coordinada con la doctora Vanessa Tunante, y ya el día 13 se hizo la campaña, no había 21 atenciones, no había posteriormente coordinado con ella, no con respecto a que en diciembre estaremos cerrando la última campaña, el 17 de diciembre, estaremos la última campaña de certificación, a la cual es importante que las personas con discapacidad tengan certificado ya que con eso pueden tener acceso a los programas sociales y también puedan gestionar sus carnes de CONADIS, ¿no? Y también ya el día 20, justamente con el ingeniero Manuel Polo, que está a cargo de Depensión 65 de la ULE, vamos a mostrar todo con respecto a los saberes productivos, ya que él lidera el equipo técnico, él la preside, yo soy uno de los que pertenece a ese equipo técnico, estaremos mostrando ahí ya los saberes productivos, con definitividad de producto que se va a mostrar, que realizamos tanto con los adultos mayores de Depensión 65 y de Cian, ¿no? Ese es el día 20 y la otra semana ya, Dios mediante, también estaremos ya, ya que el mes pasado no se pudo realizar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, día 28, estaremos ahí ya agradecidos también, estoy de INCAMAY, ¿no? Ya que vamos a hacer una campaña de salud, ¿no? Para toda la atención de personas adultas mayores, personas que vean... En una campaña integral, sí, 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 agradecida, con INCAMAY, a partir de las 7 tienen que estar aquí las personas, ya que 28, sí, aquí en la Casa de la Cultura, tenemos todo este evento, ya que ellos estarán haciendo un tamizaje, ¿no? Me dijeron que van a traer su laboratorio, todos estarán haciendo, ¿no? Análisis, ¿no? Están también traiendo diferentes, ¿no? Este, especialistas, ¿no? Y ya Dios mediante, ya en diciembre estaremos cerrando, pues, como... Ya hemos... ¿Se refiere que se va a brindar especialidades, servicios de especialidades? Sí, van a haber 10 especialidades, ¿no? Y a ellos me la... justamente ya estoy organizando con el área de imagen, ¿no? Para colgarlo ahí en la página de la municipalidad y mostrar ahí toda la especialidad que van a traer ellos y la gente pueda, ¿no? Pueda movilizar las facilidades, ¿no? Y es importante que la gente no acuda a estas, este, campañas que realizamos a través de la municipalidad, porque nosotros lo que queremos la municipalidad es hacer un trabajo de prevención, ¿no? Para poder, este, ver, ¿no? Y medir, ¿no? Cómo está nuestro pueblo en la salud, ¿no? Y bien sabes que durante el año se está realizando varias campañas, la municipalidad, ¿no? Realiza varias campañas, ¿no? Y agradezco la facilidad que la gerencia, ¿no? Tanto el alcalde, después los regidores que me están dando esa facilidad de poder realizar, ¿no? Y así el otro mes que viene ya vamos a concluir también, ¿no? Con una campaña de certificación y una chocolatada que estaremos realizando para las personas con especialidad y mis adultos mayores, ¿no? Sobre todo, ¿no? No, agradecido de Dios, ¿no? Vamos a culminar con un año, ¿no? A la cual yo pido a Dios que el programa contigo, ojalá se, la última data toca el mes de diciembre, se pueda incrementar más, más usuarios, ¿no? Ya que... Que venga más beneficio. Exactamente, ¿no? Porque ya... ¿Tenemos 39 potenciales? Sí, tenemos 39 potenciales y fuera que enviado, ojalá lleguemos a 60 más potenciales y puedan ellos también acceder a este... este beneficio que da. Ahí estamos juntamente con Casagrande, Chicama y... sí, Rasi no. Rasi tal vez está a 40, tal vez menos, creo, por ahí, por ahí. Y nosotros ya tenemos 100, entonces, tuviéramos más, sino que han fallecido varios, pues, ¿no? Y hay muchos que también le hemos sacado su pensión por orfandad y a mejorar su calidad de vida, ¿no? Pero sentí feliz, estoy feliz, ¿no? De lo que se viene realizando, ¿no? Y a través de tu media informada de la gente que cualquier duda, ¿no? Si hay... y sobre todo si tiene una persona con discapacidad, traelo, traelo aquí a mi oficina y no quitarle su derecho, ¿no? Porque el tener escondido ellos están, como te dice, pues, no haciéndole prevalecer su derecho, ya que la persona con discapacidad tiene derecho a la salud, a la educación, ¿no? Derechos civiles, ¿no? Derechos laborales, ¿no? Y aquí en la Casa de la Cultura estoy atendiendo a partir de las 8 hasta las 4 y media de la tarde. Sánchez Magán finalizó su intervención asegurando que estas iniciativas no solo brindan atención médica, sino que también buscan generar un impacto positivo a largo plazo en la calidad de vida de las personas con discapacidad. La alianza con Incamay representa un paso más en el compromiso de la Omapec de garantizar la inclusión y el bienestar de este sector de la población.